¿Qué está pasando? Dime qué está sucediendo Ya no te siento la misma Y las noches hoy son frías No puedo aceptar Que de mi lado te vas Dame una oportunidad Dime por favor ¿Qué es lo que está sucediendo? Dime la razón ¿Por qué me estás destruyendo? Dime por favor ¿Qué es lo que está sucediendo? Dime la razón ¿Por qué me estás destruyendo? Las horas son iguales Pero tú eres diferente Me sigo preguntando Si es que hay otro en tu mente Me sigo preguntando Al marcharme de repente No me besas, no me miras Cuando estamos frente a frente Demora monotonía Lo mismo todos los días A los dos no ser tan ciegos Me amarilla Todavía si decides tú marchar Puedes ser mi beba Mi reina Pero nunca en tu vida Pienes regresar Esperando por tu amor Deseo que tú me de una aplicación Porque yo no puedo Simplemente no puedo estar así Dime por favor ¿Qué es lo que está sucediendo? Dime la razón ¿Por qué me estás destruyendo? Dime por favor ¿Qué es lo que está sucediendo? Dime la razón ¿Por qué me estás destruyendo? Explica mamá ¿En qué fallé? Si todo lo que pude a ti te lo entregué Nunca te fui fiel Nunca te maltraté Por favor dime ¿Quién me ha robado tu querer? Esto me va a matar Si no puedo más Solo dame una razón No puedo estar yo sin tu amor ¿Qué está pasando? Dime qué está sucediendo Ya no te siento la misma Y las noches hoy son frías No puedo Aceptar Que de mi lado te vas Dime una oportunidad ¿Qué pasó mi amor? ¿Dónde vas? No, no tengo más friends ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Por qué me importa? Porque tengo plans ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Oh, finalmente tengo plans! ¿Oh, ¿verdad? ¿Es así? No tengo tiempo para esto Tengo que ir Las chicas están esperando Dime una oportunidad Dime por favor ¿Qué es lo que está sucediendo? Dime la razón ¿Por qué me estás destruyendo? Dime por favor ¿Qué es lo que está sucediendo? Dime la razón ¿Por qué me estás destruyendo? Simón y Castro Yeah Yeah Ya no sabes mami que Leyendo Natural Link Bueno si no estás aquí Solo dime Diamantín ¿Quién onda beat? Solo dime Oye Santi Si yo te fallé Rumbo a la fama de Mixit Comisión Caín Sabes que nunca iba a conocer el infierno pero Si tú no estás aquí El diablo viene en vivo En vida es pura Prefiero morir SimondiCastro.com Tu com Juntojo ¿Quién onda beat? Gracias.